¿Qué es la central de taxis de zona sur? ¿Qué es lo que pasa en la central de zona sur? Nos comentan que aquí, al día de hoy, hay solamente seis vehículos disponibles. Repito, son seis los autos que dependen de la central de taxis de zona sur que están obviamente disponibles para el servicio de aquellos que lo requieran. Hablamos de un número relativamente muy bajo, teniendo en cuenta lo que es la demanda y la necesidad del servicio de taxis. Ellos son conscientes de esta escasez que están presenciando y se encuentran con la problemática de muchos llamados, a los cuales cuando se llega al límite, al tope, de que los seis vehículos están ocupados, no pueden atender las demás llamadas para evitar complicaciones con ellos mismos porque obviamente esto les ha traído conflicto, ¿no? Cuando esto es algo lógico, podríamos decir, que se presenta. Cuando vos llamás y no tenés un taxi disponible, bueno, hay gente que se ha manifestado un poco enojándose justamente con la central, pero lo cierto es que en la central están funcionando pocos taxis. Esto se debe, y nos comentan principalmente a cuestiones que hacen a la falta de vehículos, que tienen que ver con que desde la municipalidad deben habilitar las chapas que aún están pendientes y obviamente la necesidad de que se acerquen más personas para poder formar parte de esta central, las cuales muchos argumentan un poco la imposibilidad por lo que tiene que ver el costo económico elevado de hacerse con esta protección. Estamos hablando de que eso implica una licencia de conducir apta, un carnet sanitario, que hoy es un requisito indispensable, necesario, pero también tener en cuenta el mantenimiento no del vehículo. Ha ocurrido casos, de hecho, bueno, funcionan seis taxis en estos momentos porque hay uno, por ejemplo, que presentó unas fallas, es un vehículo que en estos momentos no está en condiciones para poder circular, por lo tanto, bueno, esos reparos mecánicos también insumen un costo elevado, asimismo un cambio de aceite, nos dicen que también tiene un costo bastante alto y no hay, por el momento, personas que puedan afrontar esta cuestión económica para poder decir, sí, yo con mi chapa, con mi auto, me hago presente y formo parte de esta central. Es por eso que, bueno, la central de zona sur también se hace dar a conocer respecto de esta situación de escasez de vehículos, que obviamente están a la espera, ¿no?, de que algunas otras personas puedan formar parte. Por ejemplo, curiosamente, hace instantes se acercó una persona también taxista, pero que funciona no de estas maneras que conocemos fuera de las centrales, no aquellos taxistas de paradas, como se les llama, que los podemos encontrar, por ejemplo, en la terminal de ómnibus, otros, bueno, en algunas paradas de zonas centro, por ejemplo, ¿no?, son aquellos que obviamente uno conoce, por ejemplo, cuando se baja y llega a la terminal de ómnibus y tiene un taxi disponible, bueno, lo utiliza, ¿no?, obviamente, bueno, este taxi que uno agarra desde la terminal de ómnibus, ¿no?, tomándolo como ejemplo para poder seguir esta línea, no pertenece a una central, ¿no?, es ya una, pongámoslo entre comillas, una forma independiente, si se quiere, pero es un dueño de chapa. Bueno, esto es diferente aquí, aquí lo que se necesita son justamente personas que con estas mismas chapas y con estos mismos vehículos puedan hacerse presentes para que la central pueda tenerse mayor disponibilidad de vehículos para dar a la comunidad, que obviamente esto también hace a la problemática de descastez y de falta de taxis en la ciudad, ¿no? Es por eso que, bueno, nos acercamos aquí a la zona sur y nos dieron cuenta de cómo es que esta problemática los atañe también y en qué contexto se viene dando. Repito, en zona sur solamente funcionan seis vehículos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!